Son las inversiones reales, 940.128,81. Aquí el mayor montante se lo lleva la inversión en infraestructuras, con 585.327,89, que lo destinaremos a la mejora de vías y espacios públicos, ya un poco por definir las obras a realizar. Se dotará además la inversión en casa consistorial, la web de Piaia, de 197.592. Esta partida es la que viene financiada en parte por la subvención Líder, 131.000 euros, y el resto, los 66.399,89, que se financiará con fondos propios, con fondos del Ayuntamiento. Se mantienen las inversiones en ganadería, 15.300, la dotación al plan estratégico de comercio y turismo, 15.000, las inversiones en turismo, 15.000, y las partidas que tenemos para los yacimientos de Argandenes y Entreago, que también se viene manteniendo en 10.000 euros los últimos ejercicios, en la inversión en equipos informáticos en 2000, y se dota una nueva partida de inversiones en San Cipriano, para empezar a hacer alguna inversión ya en el área del antiguo Instituto de Información Profesional, en 100.000 euros. Luego esta nueva partida de San Cipriano, 100.000 euros, era un compromiso que adquirimos, que según fuéramos adquiriendo ese pulso inversor, y vamos a hacer frente a ello, y vamos a empezar ya este año 2022. Tenemos que poner al día las instalaciones, volver a hacer las conexiones de luz, vamos a empezar un poco rehabilitando la parte deportiva, del gimnasio, toda aquella parte de atrás, y a ver en función, ya os iremos diciendo, en función un poco de los proyectos y de las memorias técnicas, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero esto es la primera piedra de toque, el compromiso es llevar en los presupuestos, año a año, una inversión importante para poco a poco, sabéis que son unas instalaciones de mucho tamaño, de gran tamaño, con lo cual van a necesitar inversiones, estos primeros 100.000 euros, son la primera de muchas inversiones, que esperemos que se puedan desarrollar ahí, ¿no? ¡Gracias!